Los leen y en realidad, como no están a nombre de ellos, es un papel que le puede llegar a cualquiera. Entonces, por eso no hay mucho pelotero enterado en eso. ¿Y esa es también la juventud? Porque cuando llegas a Estados Unidos en Liga de Homero de Constitución de 19, 20, 21 años, ¿será la juventud que no piensa hacer eso? No, no, claro. Y obviamente no está muy enterada la gente, los agentes, los mismos peloteros de lo que está pasando con lo de la pensión. Sí se sabe que la hay, pero no van más allá de saber cómo la pueden obtener. ¿Te has enterado aquí, por ejemplo, en esta visita del mocillo de algunos casos? Oh, sí. Cada equipo yo creo como más de seis o siete calificaron para la pensión y ya les di mi contacto y van a dejarme saber sus datos y lo voy a someter. Y claro, aquí en el mocillo van a ver unos cuantos que van a recibir dinero de eso. Estamos platicando con Diana Reyes y esta plática más que todo es sobre todo, la plática lo dice todo, para peloteros retirados en Sonora. Al lugar donde llega la señal de megacable debe haber un buen número de peloteros porque, insisto, del 90 a 91 para acá, algunos mexicanos buen número se fueron a jugar a Estados Unidos, Ligas Menores tendrían que entrar en estos requisitos, entre ellos creo que el clave son las cinco temporadas en Ligas Menores, pero puede haber algunos. ¿Cómo te involucras? ¿Cómo te enteras de esto? ¿Cómo te ves exactamente en este papel de investigar y estar en lo que estás haciendo en estos momentos? Bueno, lo que pasa es que yo ayudo muchos peloteros en Venezuela a hacer muchos tipos de transacciones, ya sea convención a trabajador, Worker Compensation, cuando los operan de tomillón o X operación y no pueden jugar a Liga de Invierno. Entonces, Worker Compensation viene y les da dinero por lo que no van a hacer en su país. Entonces, yo hago eso, hago impuestos, hago varias cosas para los peloteros y ahora lo de las pensiones fue algo nuevo. Entonces, me gustó la idea de haber ayudado a gente que en realidad necesitaba dinero. Entonces, por eso me he movido tanto y como tanta gente ha recibido dinero que no sabía que lo tenía, ellos le dicen a su amigo, le dicen a su primo, le dicen a su vecino, le dicen a todo el mundo. Entonces, claro, ya voy por como 120 peloteros que no sabían ni tenían idea que tenían dinero guardado en Estados Unidos. Fíjate lo que es la misma publicidad del caso que se ve por aquí y al rato se va pasando la voz y llega cualquier cantidad de personas. Pero las personas que apenas van escuchando por primera vez esta noticia, ¿a dónde se tienen que comunicar? Bueno, pueden comunicarse, de hecho creo que lo van a poner en la televisión mi email. Pueden mandarme un correo a mi email que es direyes.cox.net. Es D-I-R-E-Y-E-S de Samuel arroba COX.net. Ahí me pueden mandar un email y ya yo me pongo en contacto con ellos y les digo qué es lo que necesito. Ahí está apareciendo precisamente Diana Reyes, D-I-R-E-Y-E-S arroba COX.net. Es la dirección para los peloteros que estuvieron pues jugando en el béisbol de ligas menores. Ahora, decías también peloteros de ligas mayores también que en su momento ya han actuado por lo menos 5 años en la menor. Exactamente. Todo pelotero que cruzó en la liga mayor tuvo que haber pasado por liga menor. Aunque hayan subido y hayan bajado, igual fueron peloteros de liga menor. Ellos califican también porque la presión de liga mayor no tiene nada que ver con la liga menor. Las dos cosas son totalmente diferentes. Pueden cobrar su liga menor ahorita y cuando se retiren a su edad de retiro pueden cobrar la de grandes ligas. ¿Has estado varios días en México? No, acabo de llegar de Arizona hoy. Me vine temprano nada más para venir a hablar con los muchachos. Mientras observamos una alegate en estos momentos, Francisco Campos con el umpire principal en el turno de Eduardo Arredondo que terminó recibiendo la base por bolas, con corredor en la inicial, con un auto en la pizarra y Francisco Campos, no sé si le hacía ver al umpire que estaba sobre el ojo, Eduardo Arredondo. Porque swing no hubo en el check swing. Parece ser que en ningún momento pide que se consulte para ver si cruzó el umpire de la tercera base, ver si cruzó. Aquí está de nuevo. De que cruza, no cruza. Lo cierto es que Campos fue a dialogar con el umpire principal en torno a lo que él estaba observando. Bueno, pues interesante el tema, el tema, Diana, insisto, hay muchos sonorenses sobre todo, sonorenses y sinaloenses que actuaron en el baseball de los Estados Unidos. No tiene que ser interesante al mismo tiempo información general, no solo para los peloteros, que puede haber algunos familiares que tengan conocidos pues que actuaron en el baseball de los Estados Unidos. Entonces, pues te deseamos lo mejor y le deseamos lo mejor sobre todo al pelotero que se pongan en contacto contigo. Si hay algo más que agregar, comenta, anunciar. No, bueno, de hecho también le hago los taxes, los income taxes a los peloteros que no hayan cobrado su tax. Por decirte que lo dejaron libre este año o el año, aparte hago eso. Bueno, hay muchos peloteros que nunca hicieron sus taxes, sus income taxes, ¿sabes? Sus W2 que cada equipo o cada trabajo le dan al trabajador al final del año, como por enero, del año que acaba de pasar. Entonces hay muchos peloteros de otros países que nunca hacen los taxes y ahí hay más dinero. O sea, si hay peloteros que, por decirte, los dos últimos años los dejaron libres, se pueden hacer los taxes todavía y ahí hay dinero. O sea, hay dinero guardado que no han cobrado. Yo le he hecho muchos peloteros que tenían siete años que no hacían los taxes, que los agentes nunca se los hicieron. Entonces, además de las pensiones, ¿has recobrado taxes también, dinero de los taxes? Sí, señor. Todos los años, de hecho, yo tengo más de 40, 50 rookies y de repente clase A, AA, que les hago los taxes ahorita. Cada vez que llegan a Spring Training, los coaches de cada equipo me traen sus nuevos o los que ya he hecho me los traen y yo les hago los impuestos. Permite, Miriana, vamos a una pausa. Cero a cero a cero huevo. Guasal, Hermosillo, volvemos en...